En Medellín hay 786 parques en las diferentes comunas y corregimientos. Desde la Alcaldía avanzan en la estrategia 100 Parques para Voz, una idea que busca remodelar y construir este tipo de espacios para la ciudadanía. Habitantes de los barrios Francisco Antonio Sea en la Comuna Castilla, La Castellana en el sector de Laureles Estadio, Santa Mónica y el barrio Astorga en el Poblado cuentan hoy con parques renovados. Estas obras han permitido transformar no solo espacios, sino realidades sociales que aportan a la convivencia y a la seguridad. Los parques son muy importantes para las comunidades. Yo lo que quiero es que en los parques lleguen las familias, lleguen los papás, lleguen los abuelos, lleguen los hijos. Cada parque tiene una temática diferente. Gracias al programa, la Administración Municipal ha entregado 51 lugares a la comunidad. Otros 21 están en ejecución, 9 en proceso de contratación y 19 próximos a salir a licitación. Son 100 parques donde estamos haciendo una grave intervención, aparte de los 40 parques del centro. Y bueno, la inversión va, se están entregando ya muchos de ellos y ya el resto está en ejecución. Cabe resaltar que en el barrio Francisco Antonio Sea se intervinieron 1,757 metros cuadrados de espacio público. Allí se adecuaron los andenes y se mejoraron las condiciones para el desplazamiento de personas en situación de discapacidad. En el barrio La Castellana se mejoró un área de 4,421 metros cuadrados. Ahora, el parque cuenta con juegos infantiles, gimnasio al aire libre y nuevo mobiliario urbano como bancas. En el parque Los Tanques, ubicado en el barrio Santa Mónica de la Comuna de la América, las obras permitieron mejorar 3,976 metros cuadrados.